¿Cómo ha resuelto el Procurador General de la Nación un caso de reelección según él? Bueno, con la mitad de la biblioteca resolvió San Juan y con la otra mitad de la biblioteca resolvió lo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Que me parece bien lo que ha hecho con los intendentes, pero sí me parece mal también, y no puedo no analizarlo, lo que ha hecho con la provincia de San Juan. Pero bueno, estas son las cosas que tenemos que defender. Este es el análisis que tenemos que hacer a 461 años de la fundación de la provincia de San Juan. Me parece que los sanjuaninos tenemos que generar, abroquelarnos, generar un gran scrum o una línea que nos permita defender los intereses de San Juan. Porque así como vinieron por eso, pueden venir por cualquier otra cosa. Desde lo económico, por ejemplo. Desde los logros que hemos obtenido los sanjuaninos, que es tener una provincia equilibrada. Y esto no es llorar sobre la leche derramada. La verdad es que yo ya no soy candidato. Solamente estoy trabajando para que este modelo tenga continuidad. Pero me parece que cuatro jueces de la corte, que alguno de ellos ni siquiera conoce la provincia de San Juan, han tomado determinaciones con colaboración de gente que desde San Juan ha ido allá a entregar San Juan. Y han logrado esto, paralizar una elección, hacer que tengamos que volver el 2 de julio a votar los sanjuaninos. Bueno, espero que le podamos dar una gran lección de democracia a quienes de alguna manera atentan contra la posibilidad de ejercer el voto popular. ¡Gracias!